Bueno gente, estamos acá con un Vivo Express, fascículo 8 de los supercampeones, Arman Kalahan, o como se diga, vamos a sacarlo acá de la caja, media baqueteada la caja, mira el guachazo ese que tiene ahí, pero ve, que va a ser, la figura está entera por lo menos, quería contarle que ya, año nuevo, precio nuevo, la figura, fui con mis mil mango, pero ya se fue, mil 130, 130 pesos más, acá lo vemos, sigue, igual que las otras, el pastito ahí, bueno, vino con el nombre de otro lado, no sé si este ya está en la pegatina, la verdad que, como los dejo en la caja, así va a quedar, el 10 también, viene con su vincha, así que bueno, bueno, esto es lo que fue la figura, vamos a mostrar ahora un poco, lo que es el fascículo de la revista, ahí se puede ver, bueno, la revista media bordo, no es naranja el pantalón, pero bueno, qué va a ser, es lo que hay muchachos, ahí estamos viendo, ahí aparece Oliver también, super campeones, Arman Halahar, bueno, no quiere enfocar la guacha, ahí está, y bueno gente, espero que les haya gustado, corto el video hoy, y estaremos esperando el próximo review o unboxing que hagamos, saludos para todos, buena semana gente.